Régimen de Ortega confisca a la Cruz Roja Nicaragüense, la supedita Alminsa y la acusa de atentar contra la nación. Condenan suspensión definitiva de Yonarki Martínez como abogada y notaria pública, atribuyen ilegalidades en el proceso. Y congresistas republicanos del estado de la Florida aprueban dura ley contra migrantes indocumentados. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66, les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lishvia Chica, Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este miércoles 10 de mayo del 2023. La Asociación Cruz Roja Nicaragüense se rige bajo los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la media luna roja entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad, neutralidad. En los actos acontecidos del año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatuto. Y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales. Bajo esos argumentos, la aplanadora de diputados orteguistas que controla la Asamblea Nacional aprobó este miércoles de manera unánime la iniciativa de ley de derogación del decreto legislativo número 357 del 29 de agosto de 1958, con la que elimina la Cruz Roja Nicaragüense como ente autónomo y ordena que todos los bienes de la institución pasen a manos del Ministerio de Salud, al que ahora estará supeditada. Los delegados de Ortega, en la exposición de motivos de la iniciativa presentada con carácter de urgencia, acusan a la Cruz Roja Nicaragüense de atentar contra la paz y la estabilidad del país, solo por brindar atención médica a los ciudadanos heridos durante las protestas sociales de 2018, que fueron reprimidas por policías, militares y paramilitares que responden a las órdenes de la pareja presidencial. El Estado, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, determinó además la usurpación de los bienes de la institución decapitada. En la iniciativa, apunta que todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud. El ataque a la institución humanitaria es vista como un golpe bajo por desempeñar su labor en atención a heridos. Yo creo que esta acción de hoy de la Asamblea Nacional, que solo tramita la voluntad política de Ortega, no es más que otra expresión del totalitarismo frente al cual estamos, del totalitarismo que practica la dictadura de Daniel Ortega. Ortega no quiere dejar ningún espacio que tenga algún grado de independencia. Ninguno. Y por eso ha anulado la personalidad jurídica a más de 3.200 organizaciones no gubernamentales, por eso ha legalizado a varios partidos políticos desde hace tiempo, por eso la persecución contra la Iglesia, por eso los encarcelados. Es una expresión de totalitarismo. Ahora, es un viejo sueño del orteguismo apropiarse de la Cruz Roja. Me consta que Gustavo Porras, operador político del orteguismo, desde hace años tiene planteada esa meta, que ahora logra cristalizar en este contexto de la radicalización de la dictadura. Es un escándalo a nivel internacional porque sigue el modelo de otros países donde hay regímenes totalitarios, donde ni siquiera la Cruz Roja puede existir de manera independiente. Estamos pues ante otra acción confiscatoria, totalitaria de la dictadura de los Ortega Murillo, que anula a una organización que, como bien se sabe, tiene un prestigio internacional y la neutralidad es uno de sus bastiones. Es una forma más de mostrar que tienen el control de absolutamente todas las organizaciones, grupos, esfuerzos que se llevan a cabo en Nicaragua. Y lo han querido reiterar ahora cancelándole la personería jurídica, jurídica, expropiando sus bienes, que no son pocos, ¿verdad? Porque ha contado con el apoyo internacional desde hace muchísimos años, desde 1931, que se estableció en Nicaragua, para atender a la población nicaragüense. Es una forma más de limitar la atención en salud a la población en general, pero especialmente a aquellas personas que son críticas del gobierno. Y por eso consideramos que esto es un atentado, que es un hecho no solo lamentable, sino condenable, ¿verdad? En cualquier día de estos vamos a ver la expropiación de templos, a cómo van las cosas en Nicaragua. Para el abogado Juan Carlos Arce, esta arremetida demuestra que la dictadura pretende controlar todos los espacios de la vida de la población y mandar un mensaje a todos los nicaragüenses que nadie está exento de ser aplastado por el régimen. Lo que estamos viendo es una arbitrariedad del régimen nicaragüense, un régimen que se supera a sí mismo en la comisión de abusos, en la comisión de acciones encaminadas a no dejar piedra sobre piedra de la institucionalidad democrática del país, un régimen que esté empeñado en aniquilar el espacio cívico nicaragüense, es decir, no dejar ni un solo espacio en el que no tengan control. Y esa es la estrategia que están desarrollando, es una estrategia de tierra arrasada en la que el objetivo es la sociedad civil nicaragüense. Estamos hablando en este caso de la Cruz Roja nicaragüense que está adscrita a la Cruz Roja Internacional, que es una organización de las más antiguas de las sociedades modernas que tiene un mandato absolutamente loable, noble, dirigido a la atención a personas que son víctimas de conflictos originalmente, sin ningún tipo de miramiento político, ideológico. Y en este caso estamos claros que al pasar esta instancia a formar parte del gobierno nicaragüense, en este caso del régimen de Ortega, específicamente ahora el Ministerio de Salud, definitivamente lo que vamos a tener es un instrumento, una instancia totalmente al servicio del régimen orteguista. Yo creo que esto debe llevar a los estados a estar cada vez más conscientes, a la comunidad internacional a estar cada vez más conscientes de que estamos frente a uno de los regímenes más violentos, más abusivos, más desalmados de la historia moderna, que no tiene ningún tipo de límite y que es capaz de cualquier perversión jurídica, que es capaz de cualquier acción únicamente para mantenerse en el poder y para generar terror. El oficialismo también sostiene que la Cruz Roja Nicaragüense ha incumplido sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley Número 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, al no presentar estados financieros, balance contable, declaración fiscal, falta de verificación de sus donantes y proveedores de fondos. Información desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación. Ese argumento es el mismo que ha aplicado contra más de 3.500 ONG a las que ha aniquilado desde diciembre de 2018. Al cambiar el régimen jurídico tiene un tema de fondo, porque no solamente de la formalidad y del cambio de régimen jurídico, porque la someten a otro instrumento sometido y al servicio de la dictadura, como es el MINSA. El MINSA, conocido, cuál fue su papel en el tiempo duro de la represión, que privó de la vida al menos a 355 personas en 2018 y 2019. Entonces, conocido, el servicio que brindaba el MINSA, responsable, señalado por la familia de Alvarito Corrado, que le negaron exactamente auxilio. Esa institución que le negó y orientaron en los hospitales que no se le dara asistencia a los heridos de la protesta, que fue precisamente tan considerado como parte de los crímenes de la humanidad, a esa institución que tiene pendiente rendir cuentas, someten a la Cruz Roja en ese cambio de naturaleza, como le decía, no solo jurídica, sino de fondo. Porque esto es un verdadero asalto a lo que ha sido la Cruz Roja, porque, por supuesto, quiebra esa antigua forma de servicio, de asistencia humanitaria, de socorrer a las víctimas que necesiten de ese servicio humanitario y sin el sesgo. Y el sesgo exactamente se le pone ahora con este régimen al subordinarlo al Ministerio de Salud, aunque le sigan llamando que sea una filial de la Medialuna Internacional. La Cruz Roja Internacional ha buscado desarrollar su labor humanitaria en medio de la crisis social que atraviesa Nicaragua desde 2018, pero el régimen ha bloqueado su trabajo. Los familiares de los presos políticos han pedido su mediación a través de la entidad que el régimen hoy elimina. Sin embargo, se les negó la entrada a funcionarios a las prisiones para constatar el estado de los opositores encarcelados y en marzo de 2022 expulsaron al jefe de misión, Thomas S., sin explicar el motivo. A través de una circular de la Corte Suprema de Justicia se le notificó a la defensora John Arqui Martínez que quedaba suspendida de manera definitiva para ejercer como abogada y notaria pública nicaragüense, medida que organismos de derechos humanos califican de arbitraria, ilegal e inaudita, ya que el Poder Judicial, según dicen, actúa en represalia contra Martínez por defender a presos políticos y no por haber fallado a su juramento. Martínez es una de las abogadas más reconocidas en el país. Desde el inicio de la rebelión de abril de 2018, encabezó la defensa de opositores encarcelados hasta lograr su liberación por sentencia judicial o por la controversial ley de amnistía. Por ello, ha recibido amenazas de muerte, asedio, persecución, atentados de carretera, disparos contra su vivienda e intimidación a sus familiares. Una de las primeras organizaciones en pronunciarse fue el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, conformado por un grupo de abogados que opera desde el exilio en Costa Rica por las constantes amenazas en su contra por parte de operadores orteguistas. El colectivo considera que la suspensión de Martínez es nula porque el Poder Judicial desde hace años se apartó del derecho y del ordenamiento jurídico constitucional al someterse a las órdenes partidarias y a la voluntad represiva de la familia Ortega Murillo. Según el jurista Gonzalo Carrión, defensor de Derechos Humanos y uno de los nicaragüenses que fue declarado apátrida por el régimen, considera que Martínez es una víctima más de la opresión ejecutada por el Estado. Importante cuando hablamos de absoluta arbitrariedad en violación a los derechos de garantía, es porque en materia de derechos, ¿verdad?, cuando hay una resolución y en particular cuando sobre una persona recae una sanción como la que está contenida en ese, digamos, panfleto de pronunciamiento público de la Corte, las resoluciones carecen de validez cuando no tienen la motivación y el fundamento que le da, digamos, razón, razón y justificación a la decisión. Peor cuando la decisión es como la que está contenida en ese, decía, en ese acto político. ¿Y por qué? ¿Por qué acto político? Porque es fundamentalmente un verdadero castigo contra John Arte por su condición de defensora por años a partir de la crisis y de las protestas legítimas del 2018 defendiendo personas presas políticas y ella en ese contexto de la represión comenzó a sufrir los hostigamientos, los acosos, los obstáculos que sufrieron una buena parte de los que se dedicaron a defender personas presas políticas. No es casual que muchos litigantes que se comprometieron con todos los riesgos de defender personas políticas hayan sido forzados a abandonar el país. Silvia Nadín Gutiérrez, exdiputada suplente activista e hija de una excarcelada política desterrada, asume que el único interés del régimen es callar una de las voces de denuncia más importantes de la nación e instaurar un mayor temor en quienes se atrevan a defender a encarcelados por motivos políticos. Lo que desea hacer actualmente el régimen de Daniel Ortega con ella es callarla. Pero esas son patadas de ahogado, ¿verdad? Si bien es cierto, no va a poder seguir ejerciendo, eso no va a borrar el trabajo inmenso que ha hecho en la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos. Eso no va a borrar el hecho de que ella nos ha podido informar sobre todos estos atropellos, como decía, en temas de los abusos, de las leyes y de la Constitución. Y además, más bien nos va a hacer creer creer, ¿verdad?, que lo que está haciendo el régimen de Daniel Ortega es un retroceso, ¿verdad? Un retroceso en no querer escuchar ninguna voz. Se está volviendo a querer cerrar cualquier espacio que sea una voz disidente. Lo vimos con los arrestos de hace unas semanas y ahora lo vemos con esto que le están haciendo a ella. No están dejando nada en el país que pueda tener una pizca de pensamiento distinto, ¿verdad? Están construyendo su país a la medida de ellos, a como ellos lo quieren y con las personas que ellos quisieran tener dentro del país. Gente que no opine, que no hable, que no piense distinto. Desean simplemente personas que puedan opinar igual que ellos o bien que no digan nada. Carrion cree que esta medida contra Martínez responde a una represalia por haberse pronunciado recientemente sobre la detención arbitraria de 57 nicaragüenses quienes fueron sacados de sus casas por la noche, les montaron juicios de exprés, los acusaron y les dictaron casa por cárcel por supuesta conspiración o propagación de noticias falsas. El castigo y se confirma por el hecho de que se da una vez que recientemente John Arqui públicamente conocido abogó por decenas de personas que fueron encarceladas recientemente la semana pasada y John Arqui estuvo explicando la naturaleza arbitraria violatoria de los derechos humanos de esas detenciones que fueron muchas de ellas en la noche con acusaciones exprés y escarcelamiento bajo condición de presentarse constantemente a las unidades policiales. En diciembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la defensora John Arqui Martínez y ha solicitado al Estado garantizar su derecho a la vida e integridad personal destacando que la abogada y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. Una nueva ley impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis afectará duramente a los migrantes indocumentados que tengan como destino de residencia el Estado de Florida en el sur de Estados Unidos. La normativa que entrará en vigor el primero de julio exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen e-Verify un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieren contratar. Además obligaría a los hospitales que acepten el seguro público Medicaid a recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes lo que podría llevar a ciudadanos que se encuentren en condiciones irregulares a evitar recibir tratamientos médicos destacan opositores a la ley. Asimismo el transporte de personas indocumentadas desde otro Estado hasta Florida se vio afectado en un delito castigado con hasta 15 años de prisión. Por otro lado señala que las autoridades dejarán de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del Estado a migrantes irregulares además de prohibir la financiación de programas locales para otorgar documentos de identidad a extranjeros sin papeles. La ley asigna además 12 millones de dólares para trasladar a migrantes indocumentados a otro Estado del país en el marco de un programa iniciado el año pasado con el envío de dos grupos de venezolanos en aviones privados de Texas al noreste de Estados Unidos. De Santis cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza la inmigración o el derecho al aborto. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El dictador Daniel Ortega oficializó el nombramiento de Milagros del Carmen Gurbina Rocha como nueva embajadora de Nicaragua en Colombia quien ya fungía como ministra consejera en esa plaza diplomática desde el pasado 21 de diciembre de 2022. En su cuenta de Twitter la delegada del régimen se define como una diplomática sandinista ruberiana en alusión al poeta Rubén Darío y a su afiliación y defensa del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este miércoles el régimen también notificó a través de acuerdo presidencial sobre la cancelación del nombramiento de la coronel de Infantería Marian del Carmen Centeno Mendoza quien ocupaba el puesto de agregada de defensa militar naval y aérea de la Embajada de la República de Nicaragua en el Reino de España desde octubre de 2020. En su lugar y desde el recién pasado 8 de mayo fue designado el teniente coronel de Infantería Santos Arecio Álvarez Garachi. Nicaragüenses en Costa Rica se dirigieron a las oficinas de la Casa de la Presidencia en ese país y a las embajadas de Panamá, México y Colombia para entregar cartas demandando apoyo a las delegaciones para que no reelijan a Dante Mossi como director ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica por considerarlo un cómplice y financiador de regímenes totalitarios como el de Daniel Ortega. Además, piden respaldo para que suspendan los desembolsos dirigidos a la dictadura de Nicaragua, pues plantean que esos fondos son empleados desde 2018 en la continuidad de la represión que padece la nación centroamericana. Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y suscribirse en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!